Hola, bienvenidos a una nueva idea creativa. El día de hoy vamos a pintar una bolsa para regalar. Para esto estamos utilizando para hacer la decoración pinturas acrílicas y vamos a utilizar un marcador acrílico blanco para hacer algunos detalles, pegante mordiente, lo vamos a aplicar y luego vamos a aplicar encima papel foil. La idea es darle ese efecto doradito. Una vez que lo hayamos terminado vamos a agregar la frase que le queremos colocar con marcador acrílico negro. Agregamos los últimos punticos para decorar y este ha sido el resultado. Espero que te haya gustado esta idea.